El barrio Maldonado de Tunja, en cabeza de su presidenta, la señora Clara Elena Bolaños, se tomaron los micrófonos de TeleSantiago Noticias para denunciar algunas problemáticas que se vienen presentando en este sector. Esto fue lo que nos dijeron al respecto. Primero hablemos de seguridad. En días pasados tuvimos reunión con el comandante de la policía de la Metropolitana de Tunja y tenemos aquí las personas encargadas del sector, como es el intendente Cerón y la gente del cuadrante, quienes han estado muy pendientes del barrio, pero sin embargo no dejamos de tener bastante inseguridad, como por ejemplo robo de automóviles, intentan entrarse a las casas, entrarse a los negocios, que eso es un problema grave, sobre todo en la parte de la avenida Maldonado. Los comerciantes han tenido mucha dificultad con las personas que vienen a solicitarles que les brinden algo de comida o en fin, entonces nos han colaborado en eso y pues nuestro proyecto y nuestro plan es trabajar conjuntamente con la policía e informarles cualquier situación que nosotros tengamos para que ellos puedan colaborarnos en ese sentido. La seguridad es un tema que preocupa a todos los ciudadanos de la capital boyacense. Por tal motivo, los habitantes del sector del Maldonado se encuentran en la búsqueda de soluciones que permitan el apoyo de la comunidad. Sin embargo, el tema de la movilidad es otro tema que los preocupa. La movilidad es también grave, diría yo, porque todas las calles del barrio se convirtieron en parqueaderos públicos. Lamentablemente, en muchísimas ocasiones no podemos ni sacar siquiera los carros de nuestros parqueaderos. La gente viene, estaciona y no se toma la molestia de mirar que realmente es un parqueadero. ¿Por qué ocurre esto? Afortunada o lamentablemente, más bien diría yo, hay muchas entidades oficiales como son Migración Colombia, la Fiscalía, todas las oficinas de la UPTC, aquí está el consultorio jurídico, la Casa de la Mujer, la Escuela de Arte, la Escuela de Idiomas. Entonces, son entidades en donde las personas que vienen a ellas no tienen el sitio donde parquear y utilizan las calles para el parqueadero. De lo que corresponde a Migración Colombia, es un problema bien grave que tenemos porque la gente debe estar en la calle o tiene que estar en la calle para que las vayan llamando a atenderlas. O sea, yo sí y lo he hecho, lo hice justamente, o lo hizo la Junta de Acción Comunal con la personería municipal, en donde se le solicita que cambien de instalaciones o le coloquen a Migración Colombia una instalación, un sitio donde puedan atender dignamente a las personas que necesitan el servicio. Yo considero que esto es de humanidad, que una persona que necesite una atención de una entidad oficial sea atendida correctamente y respetuosamente, y vuelvo y repito, con dignidad, porque atender o dejar la gente en la calle a razón de agua, de sol, con niños que a veces vienen con muchísimos bebés, puede ser lamentable y es triste. Entonces, este sí sería un llamado muy especial, y yo sé que la personería me ha colaborado, pero no han tomado una determinación definitiva sobre esta problemática tan grave como es la de Migración Colombia, atendiéndola en las calles de nuestro barrio. Situaciones que preocupan a los residentes de este sector. De igual manera, ellos solicitan muy respetuosamente ser visibilizados por las entidades municipales, pues en algunas partes se evidencia la falta de mantenimiento y el descuido de muros y áreas comunes. Por otra parte, el señor Víctor Galindo, secretario de la Junta de Acción Comunal del barrio Maldonado, nos dijo lo siguiente. Todas las calles hay acumulación de cables, especialmente además de la energía de los cableoperadores que hay en la ciudad, son bastantes, y ustedes pueden observar que se forman racimos de cables, y esto puede generar peligro para la comunidad o los transeúntes. Yo llamo la atención a las entidades, especialmente electrificadoras, tengo entendido que son los responsables de los postes de la ciudad donde circulan los cables de la electricidad, de que tengan un control, un mayor control de los cableoperadores, porque es que a veces, inclusive por ellos, conectar sus cables, desconectan los cables de las casas. Se generan a veces accidentes, los transformadores explotan, parece que es el peso que hay y los postes no aguantan eso y se notan algunos inclinados. Gracias por ver el video.